Camino de la montaña Muy cerca de la cañada Hay una casa de adobes De blanco y rojo pintada Y en esta casita triste Camino del monte verde Se oye un canto por las noches En la distancia Se oye un canto por las noches ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? ¿Y por qué me abandonaste? ¿Dónde te fuiste? ¿Dónde te fuiste? Se cuenta por el poblado De la casa abandonada Ya no hay fil de los cantores Ni flores, ni luz, ni nada Desde que se fue del monte Girándonos su cabaña Solo se quedó este canto Que rueda por la montaña Baila ahí ¿Dónde estás? ¿Dónde te fuiste? ¿Y por qué me abandonaste? Baila ahí 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 Baila ahí